Amigas y amigos de Sumarium, tenemos en línea a Javier Domínguez, él es consultor político y electoral, y por supuesto lo estamos llamando para evaluar con él esta recta final bastante accidentada, bastante complicada de la contienda por la presidencia de Estados Unidos. Ha sido una campaña muy dura, Javier, realmente una campaña que nos pone a todos mucha atención, de hecho hay gente como yo, por ejemplo, que votamos para sacarnos un poco el estrés de encima, porque es una campaña realmente que deja a la gente sin respiración. Ya tenemos la última noticia de los llamados FBI Leaks, donde se dice que inclusive por reportes que han salido no en periódicos que son necesariamente amigos de la señora Clinton, por ejemplo el Wall Street Journal, han dicho que, y el The Guardian en Inglaterra, han dicho que el FBI es una especie de Trump Land, una tierra de Trump, y que había gente ahí que realmente quería meterse, digamos poner esta mina a la campaña de la señora Clinton para, sin duda, voltear el resultado a favor de la campaña de Trump. Ya se habla inclusive de que hay nexos entre personas específicas de la campaña de Trump, como el señor Rudolph Giuliani y la oficina del FBI en Nueva York. Bueno, ¿qué opinas tú de todo esto y cómo está afectando esta recta final? Bueno, primero que todo, darte las gracias por la nueva invitación que me das de estar contigo. La verdad, poco que añadir. Yo creo que has hecho una radiografía excelente de lo que está sucediendo. Es cierto que es una acción preparada, que está preparada en tiempo y forma en los últimos días para intentar apretar lo que era una tendencia que viene siendo una tendencia que favorece a Donald Trump en los últimos días en las elecciones, es decir, la tendencia de crecimiento. También es cierto que es de voto popular y no de voto electoral, y esto tiene un poco confundido a todo el mundo. Hay que ver si el resultado final es que acabe ganando en ambos, que yo todavía lo sigo viendo difícil. Pero sí es cierto que existen vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y el FBI. Sí es cierto que el exalcalde de Nueva York, Rodolf Giuliani, tiene una relación personal y miembros que colaboraron con él en el ayuntamiento y que hoy colabora en el FBI, y que de alguna manera son los que están no solo facilitando los ataques a Hillary Clinton, sino que están parando los ataques que también son conocidos de la relación que existe entre Donald Trump y Vladimir Putin. Que esto parece que ha dejado de existir en esta campaña electoral y que ahora todo es en parte un refrito de lo que ya se sabía de Hillary y un ataque más coordinado, más organizado en medios de comunicación por parte del FBI y con comisiones en el Congreso, en el Senado, es decir, y desde luego desde la campaña de Donald Trump, fundamentalmente con el intento de desbancarla a ella, ya es el último intento desesperado, no se habían cerrado las encuestas, se están cerrando, creo que Hillary todavía sigue arriba en voto popular, no tengo ninguna duda que voto electoral, pero de todas maneras tú hacías una referencia nada más empezar. Esa es una campaña muy dura, es una campaña muy sucia y muy dura para los electores y para los que la siguen, ¿no? Bueno, y también eso desincentiva, por ejemplo, yo tengo alumnos millennials, ¿ok? Yo soy profesora universitaria, Xavier, y la verdad, verdad, es que ellos me dicen que ellos nunca, o sea, no han votado ni nunca y se sienten, realmente hasta les hasquean lo que están viendo en política, y dicen si esto es lo que estamos heredando nosotros, que estamos recién entrando, digamos, al mundo, de la política como ciudadanos, como votantes, pues realmente muchos de ellos, yo les he dicho, no, pero ustedes tienen que votar, pero se sienten hasta atosigados. Claro, acuérdate que ellos también pertenecen al mundo de las redes sociales, donde especialmente predominan muchas teorías conspirativas, y especialmente la conspiración contra la señora Clinton ha sido tremenda, porque no olvidemos, Xavier, que esta misma gente, por ejemplo, el FBI, hablando de nuevo del FBI, está basando mucho de su investigación en un libro que es una burda propaganda, donde no está la smoking gun en ninguna parte, llamado Clinton Cash, de un señor llamado Peter Schwasser, que es editor del Breitbart News, que es un, digamos, un portal de ultraderecha, de la llamada derecha alternativa, cuyo, digamos, jefe máximo es hoy, por hoy, en este momento, jefe de campaña del señor Donald Trump. Exactamente. O sea que ahí tú te das cuenta, y entonces estos muchachos están bombardeados por ese tipo de, digamos, de propaganda brutal que se está haciendo muy negativa a través del internet, en las redes sociales, y evidentemente esta campaña ha hecho mucho uso de eso, y evidentemente estos jóvenes se sienten completamente, ¿cómo te digo?, como desubicados. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo votamos? Si los dos son terribles, te dicen, es que los dos dan asco. Es que no podemos confiar en ninguno de los dos. Y entonces uno dice que esto evidentemente evita, o por lo menos desincentiva a un grupo importante a que se construya esa coalición necesaria, por ejemplo, de los millennials, para votar, por ejemplo, por una de las dos alternativas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, lo que me parece es que desde el punto de vista estratégico, Donald Trump está acertando más en la recta final que en el inicio, desde luego. Donald Trump, o sea, hay dos maneras, por decirlo de alguna manera, de ganar una elección, que es ganándola en voto o haciendo que el otro pierda. Y en este caso, la imposibilidad de Donald Trump, por las dificultades que ha tenido en todo el camino, que incluso el Partido Republicano no le vota en masa, que una parte de los republicanos de ese sector conservador que tiene Estados Unidos se ha retirado de la campaña de Donald Trump. Hablo tanto de figuras relevantes del partido como del electorado, porque han considerado que esas faltas de respeto, esas salidas de tono, no sobraban y, por lo tanto, se han desincentivado. Lo que le queda es intentar desinhibir el voto de los demócratas, que hay un gran voto que tiene, insisto, no Hillary Clinton, lo tiene el Partido Demócrata, por el miedo a la llegada de Donald Trump y que en este momento causan ese efecto que tú estás diciendo. Es decir, si tú lo que ves es los resultados de las encuestas, lo que baja es la participación. Mantienen los tantos por ciento, pero lo que realmente baja es gente que se ha inscrito y que decide a última hora, que dada la situación en la que está la campaña de insultos, de descalificaciones, de que ya no sabes si lo que votas es a un machista y un racista o enfrente tienes a una inepta y una corrupta, que es las etiquetas que están intentando colocar a cada uno de ellos, pues lo que llevas a una desmovilización del electorado, que pues es lastimoso porque, insisto, Estados Unidos, hombre, no es el país donde más gente participa en un proceso electoral, pero se había caracterizado por intentar incentivar, o sea, en el Instituto de Participación del Voto en Estados Unidos y hay cantidad de entidades que se dedican, digamos, a la inscripción, al registro y a la participación y que en este momento se están quedando sin argumentos porque realmente la campaña, el que la sigue, nosotros que vivimos en Estados Unidos, es realmente dañina, es decir, uno lo ve en la tele, todos son ataques, se han acabado las propuestas desde hace aproximadamente siete o diez días, todos son insultos, es realmente lastimoso. Claro, pero ¿tú te acuerdas que cuando se produce la tape esta de Access Hollywood, el señor Trump dice, cuando se deslinda el partido de él, o por lo menos el señor Paul Ryan, que al final terminó votando por él? Sí, que acaba votando. Esas contradicciones del partido republicano son insólitas, pero bueno, él dice, ahora voy a hacer la campaña que quiero y la campaña que quiero es una campaña de venganza. Acuérdate que él es un tipo que cuando él dice, lo dice públicamente, lo dice su esposa, lo dijo contra un Miss Universo en Australia, la cual puso en evidencia públicamente, que él cuando le hacen algo, él golpea diez veces más duro, cuando le hacen algo que él no le gusta. Es evidente que él venía con una campaña, y él dijo que su propósito, por lo menos la gente de su campaña, era desincentivar el voto de la señora Clinton. Indudablemente que esto último que hizo el arma atómica, eso de weaponize, información, para desincentivar de una manera drástica, porque la gente lo que piensa, ¿cómo voy a votar por alguien que va a ser enjuiciado? ¿Cómo voy a votar por alguien que el FBI dice que es corrupto? ¿Cómo voy a votar por alguien que pudiera terminar encarcelado, como te digo, y enjuiciado? Entonces, evidentemente, si nosotros estamos en una situación como esa, ¿cómo puede entonces hacer la señora Clinton para que esta campaña que va a dirigir exactamente a evitar que sus votantes salgan? Porque, sin duda, ella necesita que el llamado voto estratégico, me estoy refiriendo al voto de los afroamericanos, que a lo mejor con ella no están, y dicen que no están tan motivados como estuvieron con Barack Obama, el voto de los hispanos, el voto de las mujeres, hay votos que son estratégicos. Por supuesto, el voto no tan fuerte, pero que existe, de los musulmanes que se sienten alienados por Trump. En otras palabras, el voto de las minorías, ¿cómo ella puede contrarrestar eso? ¿Tú crees que lo puede estar haciendo? Dicen que en este último momento, ella ha inyectado también el temor a lo que significa que gane Trump. Y, por supuesto, digamos que en los estados estratégicos, incluyendo Florida, están haciendo una campaña muy focalizada, precisamente dirigiéndose a esos grupos que son parte de la coalición que ella ha tratado o ha logrado, si se quiere constituir. Mira, yo creo que frente a un proceso de desinformación, que es al final lo que está haciendo la campaña de Donald Trump, es un poco intentar enturbiar con medias verdades, medias mentiras, un proceso de desinformación global en el que meten al FBI, en el que meten a sus medios de comunicación afines, en el que el propio Donald Trump los incentiva, Hillary Clinton solo le queda una opción, que es acudir a la mayor maquinaria de movilización electoral que tiene el Partido Demócrata, que es, quieran o no, Barack Obama. Y es un poco lo que están haciendo. Es decir, el presidente ha suspendido en la última semana prácticamente su agenda institucional, lo vimos casi casi que haciendo un trick-or-treat nada más de Halloween, y poco más, porque el resto ha sido volcarse en los diferentes estados, tanto él como la primera dama, Michelle Obama. Y por otro lado, en lo que el presidente y la primera dama están cubriendo el resto del territorio, Hillary Clinton, está esta semana por tercera vez, por tercera vez en una semana, va a estar en Miami, una vez más en Florida, porque es el estado que más se le está complicando, que lo tenía arriba dos, tres puntos, y que se ha empatado la elección en los últimos días. Es decir, todos los que vivimos aquí, lo puedes ver incluso en las calles, cómo la publicidad de Donald Trump se incrementa, y cómo la de Marco Rubio se incrementa, digamos, en este sentido. Entonces, ¿qué nos queda? O qué les queda, mejor dicho, porque no es responsabilidad nuestra, pero ¿qué le queda a Hillary Clinton? Le queda lo que está haciendo, que es mover la maquinaria a Obama, entendiendo a Obama como un incentivo de movilización electoral, y a Michelle Obama. Está haciendo las propuestas de incorporar a Michelle Obama en el próximo gabinete. Es decir, el guiño ya no es un guiño, ya se ha convertido, digamos, en una acción directa de que va a haber un continuismo del gobierno Obama, que a muchos demócratas sí le ha gustado, y que a las minorías, sobre todo, les ha gustado mucho. Y lo otro es intentar generar una última oferta para un target mayor, que es la de la generación de empleo, y que lo poco que se ve de campaña en positivo, tanto en redes sociales como en la televisión, va en ese sentido, en volver a generar empleo a los Estados Unidos, que es una de las cosas que más preocupan. Sí, pero acaban de salir el último informe de empleo, y la economía está creciendo, el reporte fue positivo. O sea que, en ese sentido, digamos que este último reporte de empleo, creo que se crearon 161.000 empleos. Sí, claro. Te está diciendo que la economía no está en la dirección horrorosa, horrible, quebrada, antitrabajo, antiglobalización, ante todo que está proponiendo Trump, ¿no? Por eso, te digo, está haciendo, digamos, más que seguir en su campaña, está ella vendiendo el final del gobierno Obama, que está siendo muy bien valorado. Obama ha vuelto a subir en aprobación. El tema de los datos de empleo realmente le favorecen. Y ella se suma a esto, a decir que Michelle Obama va a estar en el gabinete, Obama haciendo campaña como nunca, cuando está comprobado que cada vez que Obama ha hecho campaña ha movido el voto demócrata. Mira, las elecciones intermedias de los estados, estados que se perdían, al final tuvieron que volver a recurrir a Obama para intentar recuperar datos y que no fueron escarnebundo a los demócratas. Y le queda poco más, porque estamos a viernes, las elecciones son el martes y estamos hablando de tres días de movilización, que las redes va a ser brutal y esperemos por el bien de todos que paren de alguna manera los insultos, porque realmente si no se había visto una cosa así en los Estados Unidos, se había visto dureza, pero no esto. Pero claro, aquí es totalmente la indecencia política hecha a persona, que por cierto encarna sin duda, Xavier, y ahí no puedo ser objetiva, es que no se puede ser objetiva con un personaje que encarna lo peor. Yo diría que es un personaje claramente fascista y no tenemos que calificarlo de otra manera, vemos todo lo que significa en términos de su discurso, de su forma de movilizar, de la búsqueda del chivo expiatorio, de la derechización, digamos, dentro de una visión populista, radical, oscura, donde trata de apelar, digamos, a las pasiones, más al miedo, a la ansiedad, y obviamente, repito, al chivo expiatorio, para poder movilizar duramente, y un individuo que ha demostrado que es altamente autoritario, dentro de un narcisismo histriónico, autoritario, porque hay que decirlo de esa manera. Entonces, yo no lo puedo calificar de otra manera, Xavier, y por eso te dije, no puedo ser objetiva, porque creo que es lo que llaman un clear and present danger para la democracia norteamericana y para el mundo. ¿Qué opinas? Bueno, nadie duda, bueno, nadie duda de la misoginia y del racismo de él, yo creo que ha dado pruebas, digamos, no sé si, yo creo que hay fascistas que han sido más educados, incluso, sin intentar respetar yo a los, como comprenderás a los fascistas, claramente que va a torcer pero si se accederá. Claro, claro. Bueno, Xavier, te vamos a seguir consultando y bueno, obviamente ya el martes es el momento de la verdad. Como tú creo que me dijiste en algún momento, las encuestas son como momentos de fotografía que no necesariamente reflejan lo que va a pasar el día de la elección, pero hasta ahora pareciera que la señora Clinton es la que pudiera ganar, aunque la verdad, verdad, es que la cosa está complicada. Bueno. La cosa está complicada, creo que vamos a una elección que además, el resultado puede ser todavía más complejo y es que Donald Trump gane en voto popular y Hillary Clinton gane en voto electoral y el discurso que él ha ido haciendo de que esta elección es fraudulenta va a cobrar sentido aunque no tenga razón o se va a agarrar a eso para decir hay más gente que me ha votado a mí que a Hillary Clinton y aún así no voy a ser presidente de los Estados Unidos. Lo que viene no me preocupa tanto el super martes que en el caso de que gane Donald Trump se dificulta bastante sino el posterior de este país que va a ser muy complejada la gobernabilidad. El post super super martes porque es el super super martes realmente. Exacto. Bueno, gracias Javier. Era Javier Domínguez el consultor político y electoral para Sumario Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.